Tiro de esquina, la jugó por bajo, raza en la flor de cesto para que vaya levantando el centro, viene llovido el aire, golpe de camisa, gol, gol, estación Castelli, este estará el último para mandar la pelota, alzar las redes del arco que defiende Ortiz y poner la locura. El júbilo se tarció y obviamente la amargura azul momentáneamente porque cae.